Hoy vamos a hablar de un yacimiento increíble, un lugar prehistórico emblemático, que además tiene una particularidad que no es muy habitual, y es que hay pocos sitios prehistóricos cuya historiografía se remonte hasta siglos atrás. Pues bien, en el caso del yacimiento que nos ocupa de la necrópolis megalítica de Antequera, es posible que este lugar haya sido conocido prácticamente desde que se construyó en la prehistoria. Lo impresionante es que son los monumentos megalíticos, ha hecho que desde tiempos medievales se haya desatado la imaginación en torno a ellos, asociándose con seres legendarios o con leyendas. Sin embargo, en el siglo XIX empezamos a estudiar los megalitos de manera científica. Y gracias a eso hemos podido descubrir muchos detalles acerca de este misterioso pasado, acerca de qué eran, para qué servían y cómo fueron construidas estas primeras grandes construcciones de la humanidad. El megalitismo tuvo muchas manifestaciones a lo largo de los siglos o de los milenios, pero sin duda una de las formas más representativas es la de los dólmenes. El término dolmen viene del bretón y significa mesa de piedra. Son monumentos megalíticos que tienen una función de enterramiento colectivo. Pero ojo, ello no significa que enterraran de golpe a mucha gente dentro de un dolmen, sino que dentro de un dolmen iban enterrando a la gente conforme iban falleciendo. De hecho, hay casos en los que se ve como han ido acumulando esqueletos anteriores para dejar espacio a los nuevos fallecidos. Los dolmenes están formados por básicamente una cámara funeraria, ya sea más grande o más pequeña, que está delimitada por grandes bloques de piedra vertical clavadas en la tierra que reciben el nombre de ortoestatos. Sobre ellas se depositan losas horizontales a modo de techo, que son las cobijas. Si el dolmen es muy grande, también podría tener una especie de corredor desde la entrada. Y en cualquier caso, este dolmen estaría cubierta por un túmulo, realizado a base de anillos de piedra concéntricos, que funcionarían como contrafuertes, y sobre ellos y encima del propio dolmen un gran amontonamiento de tierra. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de casos, a lo largo de los milenios, estos amontonamientos de tierra, estos túmulos han ido desapareciendo y solo nos quedan los ortoestatos y las cobijas, que son la imagen más típica de los dolmenes que se han popularizado. Pero bueno, centrándonos ya en el sitio de los dolmenes de Antequera. Este lugar es un área que integra tanto monumentos culturales como paisajes o monumentos naturales, y que por supuesto se encuentra en el municipio de Antequera, en la provincia de Málaga. Los monumentos culturales, como ya os podéis hacer una idea, son monumentos megalíticos, lo que en ocasiones se ha descrito como una necrópolis prehistórica megalítica. El dolmen de Menga, el dolmen de Viera y el Toros del Romeral. En cuanto a los bienes paisajísticos o monumentos naturales, tenemos la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera. Y de hecho, toda esta zona está muy protegida, también se ha musealizado para que se pueda disfrutar y conservar. Y existe una institución al cargo de su gestión y conservación, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Y ojo, el sitio entero fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016. El dolmen de Menga se encuentra en el primero de los recintos, junto al dolmen de Viera, en una zona que se llama el Campo de los Túmulos. Es de origen neolítico y se trata de un sepulcro de corredor, siguiendo la tradición atlántica de dolmenes de galería cubierta. Está construido a base de grandes ortostatos, grandes cobijas sobre estos, y en planta se distingue en un atrio, un corredor y una gran cámara funeraria de 6 metros de anchura y 3 metros y medio de alto. Sus dimensiones colosales, que de hecho hace necesario que hayan introducido pilares intermedios, que no es muy habitual en las construcciones de este tipo. Todo esto junto a la presencia de un pozo estrecho y profundo en la cámara, cosa que tampoco es muy habitual, todo esto lo convierte en un dolmen realmente excepcional para lo que es la tradición megalítica europea. La estructura del dolmen está cubierta por un túmulo de 50 metros de diámetro, como también lo está el dolmen de Viera, que se encuentra cerca en este campo de los túmulos. Tiene características muy semejantes, pero algunas particularidades. Por ejemplo, el dolmen de Viera está orientado hacia la salida del sol en los equinoccios. Tiene 21 metros de corredor, al final de la cual hay una gran cámara cuadrada. Y algunos ortostatos del tramo norte más exterior del corredor aparecen decorados por oquedades o cazoletas, que son muy típicas del arte prehistórico esquemático. Y en su interior se pueden apreciar restos de pintura roja. Por otro lado tenemos al tolos del Romeral, que es significativamente diferente. Y de hecho parece ser más reciente, de construcción calcolítica. Es singular por su tipología de cúpula o aproximación de hiladas, lo cual lo acerca más a la tradición megalítica mediterránea, mientras que los dolmenes seguían la tradición megalítica atlántica. Es también atípico por su doble orientación, hacia la sierra del Torcal y hacia los hortos solares en el mediodía del solsticio de invierno. Está compuesto por un corredor con sección trapezoidal, de 4 metros de longitud y construido con grandes lajas de piedra y al fondo se encuentran dos cámaras circulares, siendo la primera de mayor diámetro que la segunda, que parecía estar destinada a las ofrendas y con una piedra de altar. Las bóvedas estaban construidas por pequeñas piedras, que acababa completándose en su clave por una cobija y exteriormente está cubierto también por un túmulo de 75 metros de diámetro. Este sitio singular, como ya hemos dejado caer al principio, se conoce desde tiempo inmemorial. De hecho, el dolmen de Menga en concreto, parece ser que siempre estuvo abierto y se le denomina de esta manera tradicionalmente, desde una época más bien incierta, ya que la primera vez que aparece escrita una referencia es en una licencia que realizó el obispo de Málaga en 1530, donde se refiere a este como la Cueva de Menga. Tras siglos de menciones, de conocimiento popular y más recientemente, con estudio científico, los dolmenes de Antequera se conocen mejor que nunca y además ahora también son visitables. ¿Os animáis a visitarlos? Si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas, así que recordad para no perderos ni una, darle al botón de suscribiros, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones ante cada vídeo nuevo. Y recordad seguirnos tanto en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc como pasaros de vez en cuando por la página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!